¿Qué es la capital? O sea, ellos lo que quieren es que te vas, no les importa construir viviendas. Ellos lo que te quieren es sacar del ámbito de la capital, o sea... O sea, para nosotros es discriminación, porque como sos pobre y para el gobierno actual no es negocio, digamos, dar viviendas a los pobres, entonces nos conviene sacar a todos de acá de capital. ¡Vamos! Después del incendio que ocurrió en Olavarría y Gerala, que falleció un menor, bueno, ahí intervino la Defensoría del Pueblo presentando un recurso de amparo por todos los hogares de tránsito, donde el juez Gallardo había hecho presente en todos los hogares de tránsito para ver en la situación que nos tenían viviendo. La verdad quedó horrorizado Gallardo en las condiciones que nos tenían viviendo, pero bueno, al poco tiempo, a la semana, ya Macri lo había recusado y lo sacó de la causa y ahora está la doctora Danas. Mi suegro, los papás de él, él, yo y mis dos nenos. Y cada vez que llueve, se nos llueve todo acá adentro. Se incendió acá arriba, se incendió la casa de arriba y mi suegro arregló todo. Ahí había parado de llover y cuando se mudó la gente de arriba, a la del IBC le dijeron que sacara todo. Siempre se llovía todo acá, pero ya está la cama, la cuna, todo se mojó. Acá abajo viven cinco familias y arriba viven seis familias. Después de tantos años que yo entré a vivir, que estábamos enganchados, recién pusieron esto, pero bueno, con la luz enganchada, obviamente, porque todavía no nos pusieron los medidores después de tantos años. La cuarta parte de la totalidad de los habitantes de la ciudad tiene problemas de vivienda, de falta de techo digno. No hay derecho sin Estado. Estamos en un conjunto habitacional que construyó el IBC y estamos hablando de cerca de 40 unidades que están terminadas como para que puedan ser ocupadas por personas, habitantes, ciudadanos de nuestro barrio o de cualquier otro barrio para ser habitadas y, sin embargo, están cerradas sin terminar de solucionarse y de poder dar cabida y resolución al problema habitacional de 40 unidades familiares. Están haciendo todo esto, digamos, con nosotros adentro, porque se suponía que iban a hacer, digamos, unas mejoras leves para que nosotros podamos aguantar dos años para la construcción de la vivienda definitiva dispuesto, digamos, por inicio el juez Gallardo y después por la doctora Danas. Pero acá, por ejemplo, están arreglando una, dos, tres, cuatro habitaciones al mismo tiempo. Bueno, los habitantes de los conventillos de La Boca están esperando desde hace décadas que se resuelva la situación de ellos y que se transforman en viviendas dignas los conventillos que son de propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque estamos hablando de conventillos que son de la ciudad y es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde ahora y de siempre, de que esos conventillos estén reparados y que estén en condiciones dignas para que sean habitados. En el 2005 era esa porción del presupuesto destinado a la vivienda del 5,4%. En el 2007, que es cuando asume el gobierno de Macri, el 3,4%. Y en el 2012, el presupuesto que se aprobó a fines del año pasado para todo el año 2012, disminuye al 1,9%. Tenés que tener hace como un mes, más de un mes, a los chicos encerrados que no pueden salir a jugar, no tenés dónde calentar algo, no tenés dónde lavar. Diez menores, diez menores acá arriba. Norma, su marido y sus cuatro hijos. Le están arreglando la otra pieza, entonces ella tuvo que traer todos los muebles para esta habitación y otro poco de muebles los tiene afuera para que así por lo menos puedan dormir y puedan comer. Acá arriba había otra casa antes, sacaron todo y selló y todo, desde que sacaron todo, arreglaron así como quisieron. Mientras tanto, todas las familias tenemos que usar estos dos baños, que casi todos los días se tapa aquel, ese no anda la mochila. Desde octubre, que no tenemos gas, el IBC no manda la comida al mediodía y a la noche, pero no manda la comida fría. La verdad que son situaciones que vienen prosiguiéndose desde hace muchos años y hoy en un Estado que es un Estado rico, que tiene dinero, pero que finalmente ni tiene la voluntad ni resuelve cuestiones concretas que tienen que ver con la vivienda, con lugares e instalaciones, como estamos viendo en este caso, que son del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto no es todo, el otro problema es la subejecución presupuestaria. En el año 2005 se ejecutó tan solo el 65,9% del presupuesto, pero en el año 2010 el volumen de ejecución fue de tan solo el 44,5%. En mi casa nomás somos 13, entonces 13 conviviendo con dos, o sea, todos los muebles de dos piezas, de dos habitaciones, que aparte la tenés que usar como comedor, como dormitorio, o sea, como todo, durmiendo amontonado, te da como perro, no tenés lugar para comer. Cada vez que llores se moja todo, ves afuera, paro de llover y sigue lloviendo acá. Parte de esta no política del gobierno de Mauricio Macri, que donde la justicia interviene cada vez más, de todos estos amparos que se presentan ante la justicia, solo el 5% tienen algún nivel de respuesta y de resolución. Ahora, lo que indica es que falta una política de Estado, falta una política de gobierno, específicamente del gobierno de Mauricio Macri, que acá se grafica claramente. El gobierno actual ahora lo dijo, la RETA, cuando supuestamente el juez Gallardo había mandado a clausurar estos lugares, de que nosotros teníamos adjudicado un préstamo. En los primeros tiempos del gobierno de Macri, que dijo que tenía equipos especializados, crearon la USEP, la Unidad del Control del Espacio Público. Entonces, esto de pagar algunas supuestas o indemnizaciones, aunque acotadas o limitadas en el monto y en el tiempo, estuvo precedido por el desalojo a garrotazos y por la noche, como si fueran fuerzas de tarea en el peor momento de la dictadura. Esto también denota una concepción, que es la de desalojar a los pobres, los inmigrantes de los países vecinos, para tener una ciudad country. Eso es lo que quiere que nosotros busquemos en provincia y nos vamos. Lo que propuso, digamos, el juez Gallardo, y la doctora Danas, que ahora lo intimó, que construya vivienda para toda la cantidad de gente que vive en los hogares de tránsito. Como dijo la RETA, todos tenemos otorgado el crédito por 200 mil pesos. Acá en La Boca y en provincia, ninguna de las inmobiliarias quiere trabajar con el IBC, porque los dueños no pueden esperar un año hasta que ellos deciden pagarle o que acepten el crédito, porque es, digamos, una burocracia muy larga. No termina nunca, entonces, por más que vos presentás una casa, no espera el dueño, no espera un año, perdés lo que vos tenés que dejar de seña y después la vendió a otro porque se cansó de esperarte. Esta vivienda está alrededor del 2005 y en 2007, fines del 2008, ya estaba terminada. Parece que la intención es de que nosotros sigamos viviendo como estamos y no construir las viviendas. ¡Gracias!